Genial. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este segundo evento que estamos haciendo con COFIEDE. Soy Kevin Granda, soy el Education Manager de Tech Ventures y la verdad es que estoy súper feliz de que podamos participar en este pequeño evento. Vamos a hablar mucho sobre EdTech y sobre educación, así que hemos traído cuatro invitados, súper, súper cracks, para poder conversar de diferentes perspectivas, desde la parte impacto hasta la parte inversión y también pasando por startups e intraemprendimiento. Y nada, pero antes de iniciar, quiero darle paso a Amy Yamamura, que es parte de COFIEDE, que va a poder darnos unas palabras de bienvenida. Amy. Gracias Kevin. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos. Soy Amy Yamamura, gerente de desarrollo e innovación de COFIEDE. Y hoy, junto a la Junta de Tech Ventures, tenemos el agrado de presentarles este segundo evento virtual de cinco meetups que estamos organizando para este año. Y en esta oportunidad, vamos a centrarnos en lo que es la educación tecnológica, sector que ha venido teniendo un muy buen desempeño y que se ha visto impulsado con mayor fuerza debido a la pandemia. A ver, como punto inicial, quiero... Amy, ¿te quedaste en mute? ¿Cualquier cosa? Sí, ahora sí, ¿me escuchan? Sí, ahora sí, te escuchamos. Listo. Sí, como les decía, como punto inicial de hoy, quería expresar nuestro especial agradecimiento a cada uno de los cuatro panelistas que nos acompañan hoy y a todos los asistentes que también lo vienen haciendo en diferentes eventos que hemos venido organizando a lo largo de este año, entre los que se encuentran emprendedores, inversionistas, fondos de inversión, representantes del Estado y otros actores relevantes del ecosistema de innovación. Y estos eventos refuerzan el compromiso que tiene Ecofides por fomentar y articular con mayor frecuencia este tipo de espacios virtuales que puedan contribuir con conocimiento y fortalecimiento del ecosistema de innovación y emprendimiento en nuestro país. Con relación a nuestro ecosistema, y de acuerdo a la Asociación de Capital Semilla y Emprendedor, desde el año 2016, la inversión de startups en startups peruanas se ha venido duplicando anualmente. En el año 2020 tuvimos un monto total de inversión de 46 millones de dólares y se espera que para este año tengamos un cierre de 100 millones de dólares. Además, se estima que esas inversiones se den principalmente en el sector EFTEC, lo cual evidencia una oportunidad de poder seguir creciendo en este rubro. Y un caso de éxito que lo vamos a ver hoy es también el de la startup peruana CREANA, que es esta plataforma de inteligencia global para la educación que ofrece cursos para profesionales y estudiantes de la industria creativa. Tanto en, bueno, ahora con 1.2 millones de usuarios registrados de toda Latinoamérica, y la misma que, como muchos sabrán, hace unas semanas logró recaudar 70 millones de dólares en una ronda de serie B liderada por General Atlantic. Entonces, esta ronda representa el financiamiento de serie B más grande de América Latina para una empresa de tecnología educativa. Entonces, creo que existen varias razones importantes por las que hoy podamos conversar con esas empresas innovadoras entre las que se encuentra CREANA y que están escribiendo el futuro de la educación. Hoy en el conversatorio, el panel va a estar conformado por grandes profesionales en el sector EFTEC, como lo son Mariana, Cristian, Andrés y Alejandra, quienes van a hablarnos sobre las oportunidades y retos de la educación en la región y cómo piensan desde Laboratoria, Colectivo 23, GSB Ventures y CREANA afrontar estos retos en el sector de la educación. Nuevamente, les doy a todos la más cordial bienvenida, a los panelistas, asistentes, a este segundo Meetup. Y para iniciar el evento, le doy pase a Kevin, grande de EFTEC Ventures, para que nos pueda dar mayores alcances sobre la agenda el día de hoy. Espero que disfruten mucho de este encuentro. Gracias. Genial. Muchas gracias, Amy. Ahora sí, vamos a la carne del asunto. Rodrigo, te doy el paso para que puedas iniciar y contar un poquito de lo que va a tratar el evento y comenzar con los panelistas a conversar. Buenísimo. Muchas gracias a todos los asistentes y especialmente a los panelistas por estar aquí en el Meetup. En verdad, todavía no llegamos a la carne del evento, disculpen. Vamos a esperar unos par de minutos para poder explicarles la logística y para que puedan sacarle la mayor cantidad de provecho a este Meetup. Entonces, denme un segundo mientras que les comparto mi pantalla. Genial. Entonces, Kevin, ¿me confirmas que todo está perfecto? Todo super. Genial. Entonces, hoy día estamos en el Meetup de empresas innovadoras que escriben el futuro de la educación. Vamos a hablar, como bien dijo Amy, sobre todo el tema de toda la estructura del ecosistema de EFTEC. Tenemos inversionistas, tenemos fundadores, fundadoras, tenemos gente que trabaja en la experiencia del estudiante. Y en general, vamos a hablar sobre cómo está el ecosistema a nivel latinoamérica y qué retos tenemos en los años que vienen. La agenda, ¿cómo va a ser? Ya vimos las palabras. Bienvenida por Cofide. Ahorita estamos haciendo una pequeña introducción, no tanto de EFTEC Ventures, sino más sobre EFTEC para cubrir todos esos pequeños huecos que tal vez tenemos dudas y poder sacarle la mayor cantidad de jugo a los panelistas. En el panel, hoy día vamos a tener a María Costa de Laboratoria, a Cristiancito de Colectivo 23, a Andreas Navides de JSB Ventures y Alejandra Rizcaonevo de Creana. Esto va a ser moderado por mí y también por Joseph Luján luego de que hagamos esta intro del panel y todo lo demás. Luego vamos a tener un Q&A con asistentes y finalmente, por favor, no se olviden de darnos un NPS. Es para que nosotros podamos mejorar estos meetups y cada vez podamos entregarle más y más valor al ecosistema. Y finalmente, claramente, el contacto de las instituciones indimitadas y unas palabras de cierre. Entonces, ¿cómo van a poder hacer preguntas? Vamos a utilizar Slido. Si ya han utilizado Slido, ahora pueden pararse a través de un café o un vaso con agua. Pero si no han utilizado nunca Slido, por favor, quédense. Ingresen a www.slide.do o slido.com, cualquiera de los dos funciona, y coloquen el código EFTEC. Cuando lleguen, ahora van a encontrar una celda que va a decir EFTEC. Ahorita lo voy a explicar paso por paso, así que no se preocupen, pero si quieren pueden avanzar. De esta plataforma, nosotros escogeremos las preguntas que tengan más votos para poder responderlas, dado que, aunque nos encantaría tener varias horas para poder conversar con los panelistas, tenemos tiempo ilimitado. Entonces, ¿cómo es esto? Cuando entren a Slido.com o Slido.do, van a poder encontrar esto en la parte donde dice Enter Code Here. Por favor, coloquen EFTEC. Y ahí van a poder entrar, digamos, al pool de preguntas que nosotros vamos a recoger del público. Por favor, no los hagamos por el chat. Sé que es tentador, sé que tenemos el feature ahí, pero siempre es mejor hacerlo por Slido para que podamos justo manejar los votos. ¿Por qué hacemos votos? Porque, de hecho, vamos a tener un montón de preguntas y no vamos a poder responder todas. Entonces, si ustedes ven una pregunta que les interesa que sea respondida, por favor, pónganle un like en la parte derecha, como podrán ver aquí, debajo de One Question, o bueno, va a decir el número de preguntas y van a poder poner votar por cada una de las preguntas. Y si no ven la pregunta que ustedes quieren hacer en el pool de preguntas, pónganlo en Ask the Speaker, type your question, y se va a volver parte de este pool de preguntas que la gente puede votar. Les animamos, por favor, a que voten para que nosotros podamos tener más claridad de qué pregunta específica quieren que contesten. Ahí veo un par de puntos en el slide. Sí, ahí está, alguien ha puesto slide.do y ahí Kevin también ha mandado el link para que ustedes puedan ingresar. Entonces, de hecho, no quiero tomar muy mucho tiempo, quiero explicar un poquito si es que conocen DTEC, que es lo más probable, he visto un nombre de inversionistas, de emprendedores y emprendedoras, súper crack en el lista de participantes, pero igual les comento, ¿qué es lo que es una DTEC? Y vamos un poquito más atrás, ¿no? ¿Qué es una startup? Una startup finalmente es una empresa que está diseñada para escalar. Y lo que pasa con las DTEC son, al igual que las Fintech, que son startups diseñadas para escalar en el sistema financiero para resolver problemas del mundo de las finanzas, igualito en educación, es la misma idea, pero aplicada a problemas educativos. Esto, yo sé que normalmente como todos nosotros estamos ya en una etapa mayor, ya estamos en educación superior, estamos pensando en problemas de educación superior, pero en verdad son problemas que van desde pre-K-12, desde educación temprana hasta el final, ¿no? Hasta el final del lifelong learning. Y ahorita vamos a explicar un poquito de cada sector, pero la base de DTEC es que son soluciones que escalan rápidamente para resolver problemas en la industria educativa. En verdad es un mercado gigante, es un mercado complicado, complejo, interesante, pero con un superpotencial de 5 trillones de dólares. En verdad es bastante grande. Y esto no va a achicarse, no es un mercado que está achicándose al revés, está agrandándose. Hay aproximadamente, según HolonIQ, que si están interesados en este, los animos que lo sigan, hacen reportes súper interesantes de inteligencia en educación. Pero HolonIQ, junto con el Winston Center, calcula que va a haber 2 billones de estudiantes adicionales entre ahora y el 2050. En verdad es un mercado en crecimiento y si ustedes, los inversionistas, las inversionistas, ya conocen de este tema, pero los startups, si es que no han visto este tema, por favor, lo más importante y una de las claves más importantes de una startup es que esté en un mercado que tenga mucho potencial de crecimiento. Entonces, esto es buenas noticias para todos los emprendedores y emprendedoras que quieren hacer startups en educación. Si no lo sabían, ahora ya lo saben. Aprovechen esto, investiguen y vean cada uno de los sectores y cada uno de sus propios sectores en donde están recibiendo problemas. Vean cómo está creciendo y qué tanto está creciendo. Como podrán ver acá, hay post-secundary, secondary, primary, no education y under 15. Claramente hay muchos sectores y segmentos de educación. Y esto viene acompañado de funding. Claramente un mercado súper potente con soluciones súper interesantes y problemas muy intensos y frecuentes significa que probablemente va a haber mucha inversión y eso es lo que está pasando a nivel mundial. Ahora, solo en el first segment del año, estamos en 10 billones de dólares. En verdad, China siempre ha sido el líder en inversión en startups de educación. De hecho, dato curioso, la mayoría de las familias chinas invierten un montón de porcentaje, la mayor cantidad de su porcentaje de su sueldo se va en educación. Entonces, es algo que en general en Asia se invierte bastante en educación por este mismo lado de que hay un supermercado muy cercano a China o si no, en las mismas startups en China generan muchas soluciones porque hay mucho mercado. Y así le sigue Estados Unidos, India y Europa. Y yo sé que Estefan está pensando, ¿Latinoamérica dónde está? ¿Qué está pasando? Pero en verdad es porque Latinoamérica está tomando calor pero no es que sea muy chiquito todavía sino que está creciendo. Y esto lo podemos ver en transacciones relevantes en Latinoamérica como Descomplica, como Creana que ya habló de mí, como Ubits, como Coer House, como Digital House y en verdad muchísimas otras startups que tal vez están creciendo pero que todavía no digamos take the headlines de los periódicos pero en verdad hay un superpotente potencial en el ecosistema latinoamericano y en verdad problemas para educativos tenemos hasta por el montón y parte de eso es justo lo que vamos a hablar hoy día con los panelistas. Entonces, ahora para darnos un pequeño rundown de los diferentes segmentos, de verdad que hay muchos más, tenemos en los segmentos de educación y en EdTech en la TAM tenemos los que atienden a K12, K12 son los niños de primaria y secundaria, estamos hablando de startups como Prendea que probablemente estén utilizados, Baby Spark, Kinedu, estamos hablando de preparación para test como Descomplica, como Pase Directo, como Pilat, aprendizaje de idiomas como la chilena políglota, como Slang, sistemas de gestión de aprendizaje porque también no es solo la parte de front facing de los estudiantes sino también la parte de atrás, cómo se manejan los colegios, cómo se manejan las universidades, cómo se manejan institutos de educación superior, cómo se maneja todo eso, entonces ahí tenemos a Kera Educación, a Blended, a Colegium, a QWiFi, aprendizaje corporativo como Curious, como Ubits, aprendizaje en línea no especializado como Creana, como Platzi, aprendizaje tecnológico como STEM, como Corja, como Tannely, como Bedu, y en verdad la lista continúa y muchos de ellos están saltando de diferentes industrias y segmentos porque en general ven oportunidades súper interesantes en otros segmentos, entonces eso es, de hecho feliz de responder cualquier duda pero creo que los panelistas van a poder responder muchísimas más, van a tener muchísimas respuestas mejor que las mías, así que vamos ahorita a ir de frente al panel para que puedan hacerles a ellos mismas, a ellos mismos y que puedan realmente aprovechar que ahora nos han dado un poquito de su tiempo que créanme que es recontravalioso, especialmente si se trabajan en el ecosistema de startups, muchos dicen que un año en el ecosistema de startups es como cuatro años así que simplemente calculen la hora cuánto tiempo están dando estos speakers ahora para nosotros. Entonces, sin más, quiero presentarles a Mariana Costa de Laboratoria, a Cristian Cito de Colectivo 23, Andrés Benavides de Jaycee Ventures, Alejandra Rizcanuevo de Creana y comencemos con el Meetup y me encantaría, voy a dejar de compartir para poder verlos a ustedes los panelistas y para que empiecen a presentarse. No sé quién quiere levantar la mano y empezar diciendo una pequeña intro de esa experiencia y quiénes son. Yo empiezo. No, yo dijo, no se preocupen. Para romper el hielo, para romper el hielo. Gracias, Mariana. Dale. Yo soy Mariana, soy de Perú, soy cofundadora y CEO de Laboratoria. Nosotros somos un bootcamp que forma a mujeres como desarrolladoras y diseñadoras y luego las acompaña a comenzar su carrera y crecerla en el sector de tecnología en América Latina. Empezamos en el 2014, así que ya tenemos un buen rato en este espacio. Llegué, de hecho, llegué al espacio un poco casualmente. Comencé previamente con mis socios, empezamos una agencia de desarrollo web y fue ahí que nos dimos directamente con la necesidad de armar nuestro propio equipo de developers y en ese momento, esto fue en el 2003 en Lima, estaba empezando el crecimiento de todo el sector digital y había ya una brecha de talento bien marcada. Nos costó un montón armar ese primer equipo, no encontrábamos developers, publicábamos, posteábamos nuestras ofertas y llegaban tres gatos a nuestras postulaciones y pues encontrar mujeres además era particularmente difícil, ese equipo empezó a crecer y era un equipo como equipo de fútbol masculino, realmente, de hecho, la primera desarrolladora que contratamos en esa agencia fue una egresada de laboratoria, por eso un poco decidimos que si queríamos talento y veíamos una oportunidad de formar talento diverso para esta industria en crecimiento, ¿por qué no nosotros mismos intentar hacerlo? Aprovechando además la flexibilidad bien grande que hay en el mundo del software donde no necesariamente necesitas un título universitario de un buen lugar para tener una súper buena carrera. Así que así comenzó la laboratoria como un pequeño experimento en el 2014 y pues desde entonces hemos ido creciendo, llevando nuestras operaciones a varios países más de América Latina y tratando de ser parte de realmente lograr que cada vez más mujeres puedan estar preparadas para aprovechar todas las oportunidades increíbles que el crecimiento de la industria digital representa. Buenazo, muchas gracias Mariana por tu intro y de hecho después ya vamos a ahondar más así que por favor manténganse en la llamada tenemos un poco tiempo para ahondar en un montón de temas así que ahora continuamos no sé si Cris, André o Alejandra quieren empezar con su intro? Voy yo. Gracias Mariana por romper el hielo. Difícil. Justo en colectivo siempre como que estamos ahí también levantamos la manita que se yo. Nada, yo soy ahorita Head of Product en Colectivo 23. De hecho me uní hace poquísimo en abril entonces es una aventura para mí todo lo que está pasando enamoradísimo de Colectivo Colectivo al final es un Venture Corp del grupo Intercorp que ya lo conocen acá en Perú y nuestro propósito es cerrar la brecha digital y para eso tenemos escuelas entonces tenemos la escuela de diseño de innovación de data de negocios con una propuesta 100% sincrónica o sea 100% en vivo y ese es el gran reto que tenemos ahorita yo comencé yo comencé o me topé con la educación con las ETEX en el 2017 inicio del 2017 en Creana de hecho yo trabajé en Creana desde el 2017 hasta abril de este año y fui básicamente fundador de la la división por así decirlo educativa de Creana y creamos bastantes cosas chéveres increíbles justo ahí Ale Riscaneo está tomando la posta y está haciendo una chamba bravaza esto y bueno lo último creo que lo más pegado a lo que es educación sincrónica que pude hacer en Creana fue como que crear los microdigris aunque ahora ya y es su propia su propia bestia que creo que va a sacar adelante muchas cosas muy bonitas y eso es no me quiero ir mucho en flor como decimos y ya después responder algunas preguntas genial Cris muchas gracias por tu intro y ahora Andrés o Alejandra quien quiere tomar la posta creo que voy yo buenísimo hola a todos hola a todos mi nombre es Alejandra Riscaneo yo soy education manager en Creana como decía Cris bueno todos ustedes saben que Creana es una plataforma de educación en línea educación asíncrona que en un principio tenía un enfoque bien específico en industrias creativas ha evolucionado un montón hemos evolucionado muchísimo y ahora nos estamos incursionando en muchísimos más temas en este momento tenemos un enfoque bien bien fuerte hacia nuestros estudiantes en compañías hacia el colaborador B2B y bueno ahí les estaré contando un poquito más de lo que estamos haciendo buenísimo muchas gracias Alejandra Andrés el stage studio super gracias Rodrigo yo empecé en el mundo de educación te diría cuando empecé a trabajar en la UTEC que fue en el 2014 que justamente me tocó empezar UTEC Ventures en ese momento y ahí no es que estuve directamente viendo una ETEC pero invertíamos en varias compañías y algunas de esas han sido ETEC en el tiempo entonces ahí un poquito empecé a mirar el tema y después me fui a trabajar al gobierno y una de las cosas que me di cuenta manejando la política de emprendimiento del estado que el problema más grande que tenía el ecosistema de emprendimiento era no la falta de talento porque talento creo que hay de sobra en el Perú y en Latinoamérica sino talento con las habilidades correctas para poder trabajar en este nuevo mundo o estas nuevas habilidades digitales entonces ahí en intentos de tratar de sacar una política pública me di contra la pared de la burocracia del gobierno y decidí en vez de esperar a tratar de hacerlo desde el gobierno a empezarlo tratar de resolverlo por mi cuenta y en gran parte inspirado lógicamente por lo que ella había creado Mariana en laboratoria entonces hicimos una escuela de programación donde ayudamos a la gente a no pagan y los entrenamos y nos pagan después de graduados un porcentaje de su salario y eso es mi primera incursión real en EdTech que fue en el 2019 eso y después me fui a estudiar una maestría y ahí tomé la decisión de que quería enfocarme mucho más en educación y es un MBA con también una maestría en educación entonces ahí empecé a entrar a mucha más profundidad en el tema de educación ya de manera más amplia y decidí y en estos programas de maestría es un verano y justamente por eso pasé el verano que mencionaban ustedes en GSB Ventures GSB Ventures es un fondo de EdTech estamos ahorita yendo por el tercer fondo y seguramente hay varias compañías que ustedes conocen que han pasado por ahí que han recibido fondos de GSB entre ellas está Masterclass Coursera Guild y justo hoy día se acaba de anunciar una nueva compañía en nuestro portafolio que es un unicornio que se llama APNA actualmente estoy como como fellow que si sigue los ayudo parcialmente no estoy trabajando a tiempo completo en eso ahora que he regresado a la universidad pero he tenido el privilegio de poder ver algunas tendencias y un poco de cómo piensan acerca del mundo de EdTech y específicamente yo estaba encargado de mirar Latinoamérica buenísimo eso es buena noticia para todos creo ahí el primer bombazo de que alguien tan importante como GSB está viendo la TAM eso es algo buenas noticias para todos los panelistas para todos los asistentes incluso para nosotros así que el código ahí lo van a pasar Ana Gracia por el chat para poder hacer preguntas entonces comencemos de hecho Andrés ya nos ha contado un poquito sobre cómo empezó en EdTech y ahora cómo ha ahondado mucho más Mariana tú empezaste como comentaste empezaste tu journey con un problema empezando esta software company esta empresa de código quería conocer un poquito la perspectiva de Cristian Alejandra cómo ustedes decidieron entrar de todas las perspectivas de todas las empresas posibles a primero a Crana y luego ahora bueno en tu caso Cris ahora Colectivo 23 y en tu caso Ale en el caso de tu experiencia anterior también que no voy a hacer el breaking news de qué empresa es pero ya de ahí te dejo a ti entonces Cris si me comentas cómo empezaste y cómo ingresaste finalmente al mundo de Tech dale a mí siempre me gustaron los productos digitales entonces muy loco yo comencé en periodismo de hecho yo comencé en GS que es como que el comercio como que grupo el comercio pero la división online entonces básicamente estábamos redefiniendo cómo debía ser el tema informativo en ese entonces no sé si se acuerdan en 2013 como que dolía bastante esto de que el impreso deje de existir para pasar la plataforma online e internamente había bastante eran bien reacios a este cambio entonces como que a partir de ahí nació esta pasión de todo lo que es información todo lo que es esto bueno en este caso periodismo y ahora educación todo eso debe ser digitalizado debe ser democratizado etcétera y ahí como que tuve varias oportunidades en diferentes empresas un emprendimiento tuve la oportunidad de enseñar en alma mater en la católica y ahí me apasioné por la educación me pareció increíble el contacto con los estudiantes pero lo que me frustraba bastante de la educación tradicional entre comillas si lo queremos decir así es que es difícil cambiar las cosas si yo quería cambiar el sílabos de mi curso o la currícula era bien difícil no era bien protocolar era bien burocrático entonces se hacía lo que se podía como que hacía que mi sílabos sea lo más flexible posible para que los estudiantes se lleven la mejor experiencia y yo dictaba un curso que era tecnologías de la información entonces siempre está evolucionando y el hecho de que el sílabos no cambie con el contexto también dolía un poco entonces ahí fue cuando comencé a investigar un poco también tenía una iniciativa que se llama Creative Mornings Lima que de hecho Mariana tú fuiste un speaker me acuerdo que fuimos allá a la laboratoria y fue bravazo y entonces fue también y ahí Creana comenzó a auspiciarnos y era como que ah ya como que Creana esa plataforma me junté cuando todavía estaban en Guaira lo cual fue súper feeling viendo la retrospectiva y entonces ya terminando esto como que ya más adelante como conversar hablar con Diego con Fico que son los founders como postulé apliqué hice todo lo que tenía que hacer ingresé y me di cuenta que había pues un terreno increíble en la educación online en las MOOCs que si bien ya había comenzado en Estados Unidos hace años en Latinoamérica era incipiente todavía habían competencias obviamente en todos los países pero lo que me llamó la atención fue ese ese scrappiness que tiene una startup cuando recién comienza esa capacidad de iteración esa capacidad de experimentar de con pocos recursos hacer maravillas y así así fue como ingresé un poco un poco a Creana y obviamente al inicio éramos 100% creativos me acuerdo que en la oficina había un espacio arriba como que un zoom en el edificio y hacíamos como que talleres creativos etcétera para cantar etcétera y como dice Ale o sea ya hubo un momento en que había que diversificar y creo que ese fue el momento de inflexión cuando Creana pasó de ser 100% creativo y comenzó a hacer cursos de negocio meterse más en B2B meterse más en capacitación de colaborador etcétera me acuerdo que para proponer este cambio lo que hice fue ya sabes que no sabemos si funcionan los soft skills para enseñar ya yo hago mi curso de manejo de tiempo productividad y me lanzé y me acuerdo que en ese entonces teníamos un estudio que era un departamento en Miroquesada en San Isidro y dije ya voy a hacer un curso de manejo de tiempo productividad y funcionó y de ahí como que sacamos un montón de cursos súper chéveres súper geniales y ahora bueno ya Ale les va a contar que Creana pues está ya en otro nivel ya con planes increíbles escalando todo lo que haya que escalar pero ese fue básicamente mi ingreso al mundo con las capacidades y con las oportunidades de exploración que había todo en pos obviamente del estudiante y como podemos democratizar esto que decía al inicio que es la educación en Lima Buenísimo muchas gracias Chris por tu intro y ahora Ale ¿cómo tú te introdujiste al mundo del ETEC de la educación? Bueno les cuento yo soy licenciada soy profesora de profesión entonces hace unos 15 o un poco más de años estoy en el tema de la educación y pues en la época de mi universidad nuestros buenos amigos de Moodle y Blackboard era lo que se usaba era lo más trendy el último grito de la moda en tecnología educativa entonces pues digamos que me llamó me llamó mucho la atención el tema de los LMS y los MOOCs y nada a lo largo de mi vida profesional he saltado a través de varias ETEC no necesariamente startups estuve en una ETEC muy grande de enseñanza de inglés estuve en otra ETEC inglesa que se llama Ejuni que básicamente hace formación corporativa a través de celulares son los que forman a la gente o sea a los conductores de Uber a todas estas aplicaciones de economías sostenibles forman a ese a ese tipo de colaboradores estuve allí durante un tiempo luego en el 2015 conocí a través de redes sociales a Platzi terminé en Platzi ella hice varias cosas desde course director es decir meterme a dirigir cursos a dirigir profesores pasé a un área de B2B entonces ayudarlos a las compañías a crear planes académicos a sacar a sus colaboradores adelante en Platzi conocí a Creana que nace en el 2016 y bueno estoy aquí en Creana hoy en día así es básicamente a grandes rasgos mi ruta con la ETEC y bueno eso también se decantó muchísimo en mis estudios de maestría también tengo una maestría en e-learning y bueno es básicamente también aquí hay un debate súper importante entre los LMS mis viejos amigos de Moodle y Blackboard y lo que son las nuevas plataformas de educación en línea y bueno ahí estoy no me parece brobazo y me encanta porque creo que mucha gente sabe que Wall Street en English es una ETEC de por sí de hecho en China es gigante y tiene unas cosas que ni se imaginan para eso para que se den cuenta que tan grandes en China hay un edificio entero que se llama The Milk Building que es un edificio solo de ETEC de sótano hasta el techo es gigante lo pueden buscar en Google se ve como una torre inmensa y uno no me acuerdo cuántos pisos tiene Wall Street en English es impresionante búsquenlo en Google y van a sorprenderse bastante buenísimo ahora ya cuando somos un poco los panelistas lo que quiero hablar ahora con ustedes y con todos los asistentes para que conozcan un poco más es el mundo de educación está cambiando constantemente y eso requiere nuevos productos nuevos modelos de negocio nuevos nuevos tipos de segmentos nacen hay un montón de cosas que están cambiando entonces quiero entender un poquito cómo está eso está pasando en cada uno de sus segmentos entonces comenzando con Christian Christian en el caso de Colectivo 23 que es algo un caso de un entreprendimiento lo hemos visto en su evolución pero ahora mucho más está cambiando se ha ido adaptando a la oferta a valor de colectivo en los últimos meses en los últimos dos años que ha sido un cambio 360 en la educación cómo está cambiando ante los nuevos desafíos y qué está haciendo Colectivo si pudiera sacar un libro que tengo ahí lo que pasa Colectivo tiene su libro eso me emociona un montón impreso de hecho con ingreso a Colectivo me lo dieron me lo rotaron para poder leer un poquito y la historia de Colectivo es muy bonita de hecho nació claro es un entreprendimiento de Intercor pero nació del laboratorio de innovación Intercor que es la Victoria Lab y básicamente era cómo hacemos un hub de aprendizaje y en ese entonces cuando se creó físico de hecho Colectivo iba a tener su edificio ahí al costado de la torre entre Química Suiza y la torre de Intercor iba a ser como una especie de lugar colaborativo con espacios y salas y cuartos y computadoras y workshop etc y obviamente ya sabemos qué pasó boom llegó la pandemia quizá la pandemia que obviamente colectivo pivote su modelo el modelo sincrónico se mantuvo pero había que adaptar obviamente los capabilities del equipo obviamente para un esfuerzo online se necesitan otro tipo de cosas una web para empezar como que realmente que la web no sea informativa sino que la web se use para convertir o qué herramientas usamos tenemos que invertir en tecnología o invertimos en otras cosas entonces ese fue el cambio más fuerte que obviamente se dio como ya todos sabemos el año pasado siento que han pasado como 5 años desde que empezó la pandemia y ahí fue donde básicamente ya tenemos educación sincrónica era presencial ahora es online como hacemos básicamente a todos los practitioners o profesores se les dijeron ya va a ser de esta forma super scrappy como dije en lo que anteriormente Zoom Slack son las dos herramientas Zoom para dar las clases como estamos ahorita y Slack para generar networking para trabajar también con los pasajeros con los practitioners para los profesionales que hagan inspiration shots etc y creo que el mayor reto ha sido como nosotros a Intercorp le justificamos continuamente de que nosotros de que somos porque nosotros somos parte del ala educativa con InnoSchools con SIC etc entonces como perdón como Colectivo 23 ¿cuál es su lugar? ¿por qué tienen que seguir apostando por nosotros? entonces había esa preocupación bastante grande y para bien obviamente la gente le encantó el modelo le encantó en online de hecho yo me matriculé en ese entonces en algunos fui invitado también en otros entonces caló caló y ahora era ya pero ¿cómo escalamos esto? ¿cómo hacemos crecer esto? y nosotros al final no somos a diferencia de una MOOC que pueden tener 500, 600 cursos que es parte del modelo nosotros somos más un servicio y al tener clases en vivo con horarios y con fechas y con horas y tenemos que coordinar mil cosas es un poco diferente entonces nuestra escala nuestro growth es un poco diferente también entonces creo que eso también es un reto que estamos justo ahora afrontando un par de cosas que les puedo decir sin spoilear mucho es que una ya vamos a estar en este proceso de internacionalizarnos ¿no? y ¿cómo salimos? y ¿qué país tenemos que salir? no, hay esta regla de que si tienes un startup diseña para la región no diseña para tu país entonces para nosotros ha venido un poco al revés porque originalmente era un hub físico entonces ahora ¿cómo salimos? y lo otro es partners globales ¿con quién nos aliamos? ¿nos tenemos que quedar en la TAM? ¿o podemos ir a otras regiones del mundo? entonces nos estamos haciendo estas preguntas y creo que ese reto eso de salir con este modelo a otros países es lo más interesante que sería obviamente no puedo dar muchos detalles pero eso es en lo que estamos trabajando ahorita buenísimo buenísimo mucho ahora continuando con Mariana Mariana de hecho me acuerdo mucho de una presentación de laboratoria hace en el mundo real no online de cómo construyeron a lo largo del tiempo la metodología pero en ese momento era pre-pandemia pre-prueba bastantes cosas que han pasado en el país y en la región entonces ¿cómo la metodología de laboratoria se ha ido adaptando a los nuevos desafíos educativos y también digamos como todos creo que aquí en los 60 saben la laboratoria tiene mucho impacto como esos desafíos también de las alumnas que es un tienen un contexto totalmente diferente ¿cómo se ha ido adaptando esta metodología? sí sí la verdad que nosotros hemos cambiado muchísimo a lo largo del tiempo y creo que también el ecosistema cuando empezamos los bootcamps eran algo completamente nuevo en América Latina de hecho recién empezaban un par de bootcamps en Estados Unidos y creo que hubo una chamba grande al comienzo de abrir terreno simplemente a otros modelos educativos que todavía no eran algo común y que las empresas para contratar todavía estaban un poco como pero dónde está el título esto no necesariamente me suena y creo que hemos tenido la suerte de ser parte del comienzo de una ola que luego se ha hecho un tsunami mucho más grande y eso ha sido súper chévere de ver de nuestro lado a ver creo que han cambiado varias cosas obviamente tenemos una mirada de ser una organización que busca siempre la mejora continua y realmente cómo nos aseguramos que cada generación sea mejor que la siguiente desde el nivel técnico cuando empezamos pues nuestro programa cubría un pedacito chiquitito de lo que cubre hoy hasta la metodología de enseñanza en sí empezamos con una siempre aspirábamos a tener una metodología que simulase el entorno laboral que realmente preparase de manera integral para el empleo pero honestamente estábamos lejos al comienzo y creo que sí hemos hecho un esfuerzo bien diligente por estar cada vez más cerca y lograr una experiencia de aprendizaje donde nuestras estudiantes sean las dueñas de su proceso las responsables de su proceso donde realmente aprendan de manera en que sí logre parecerse mucho a lo que se va a parecer su vía laboral posterior y también hemos sido muy diligentes en nuestras métricas nuestras métricas de impacto es algo importantísimo nosotros somos un programa que busca la empleabilidad y eso ya nos pone una valla bien alta y no busca cualquier empleabilidad no es que ya estás en un frilo che que estás empleada no realmente buscamos que consigan nuestros estudiantes los mejores trabajos posibles con salarios que sean significativamente más competitivos a los que tenían antes y eso pues ya nos pone en una ruta donde realmente hay una expectativa alta que tenemos que cumplir y creo que cada vez nos hemos ido acercando más a ese norte de cómo nuestro programa encaja con las necesidades del mercado y logramos ir subiendo nuestros números el año pasado hemos tenido tasas de colocación laboral con pandemia y todo cerca del 90% o sea ha sido súper buen año en términos de inserción laboral con salarios cada vez más competitivos que nos demuestran que vamos un poco ahí por ese camino yo creo que el reto igual que es una discusión interesante ahorita para modelos más como el de laboratoria o como el de co-table es justamente la escala esta tensión que siempre hay entre como profundidad el impacto y la experiencia de aprendizaje versus qué tan fácil es escalar esa experiencia de aprendizaje nosotros hoy corremos como 15 bootcamps al año llegamos como unas 600 mujeres por año y la verdad nos cuesta la vida o sea es un programa muy 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 intenso de muchísimo acompañamiento y el reto es bueno cómo diseñamos cosas que puedan mantener esas tasas de empleabilidad esos outcomes tan tangibles pero que puedan llegar no a 600 sino a 6.000 eventualmente a 60.000 entonces ese es un poquito el reto con el que estamos batallando ahora hacia adelante no está súper está súper pero sacando los números así rápido 500 empleos generados cada año más de 500 muchos más que clientes 500 empleos es súper súper interesante potente y en verdad para el ecosistema no he conocido por lo menos como se dejaron nosotros en Utec Ventures potencia startups si no lo sabían ahora lo saben no conozco startup UV que no considere o que no tenga una chica laboratoria dentro de su equipo pero súper súper gracias gracias Mariana por este insight a la parte de los Cody Bootcamps y ahora Alejandra por tu parte de hecho Creana ahorita está en las noticias está todo el mundo reconoce el nombre pero tal vez no todos conocen la profundidad del producto que están haciendo y los desafíos que ustedes pueden tener especialmente cuando quieres generar un producto que tenga una experiencia educativa que es un proceso cultural que tiene que ver mucho con el alumno tienes que ser centrado en lo que quiere aprender las expectativas que tiene ¿cómo crean y qué desafíos tienen ustedes desde Creana para crear un producto y una experiencia regional tanto en Creana como en otras startups que hemos participado como Wall Street o como Platzi? Bueno creo que el reto número uno es de verdad tener un contenido que sea relevante para el estudiante como nos decía Cris muchas veces digamos que al aire estamos calculando ah sí este curso debería tomarlo todo el mundo porque por sentido común pensamos internamente en la empresa que es así pero realmente no la gente de verdad busca cosas que no te imaginas realmente que estarían buscando entonces creo que el reto número uno ha sido de verdad llegar al interés genuino de las personas en términos de los contenidos que ellos necesitan que cada persona necesita el segundo reto y creo que en Creana le hemos apostado muchísimo al tema del micro learning es hacer contenido que además de que sea relevante también sea muy fácil de consumir y muy adaptado a lo que son las nuevas tecnologías y las redes sociales y aprender en un minuto con un tiktok algo muy similar también nos está pasando mucho en las empresas las empresas específicamente nos dicen no me pongas un diplomado de 22 horas o de 20 horas o de 40 horas ponme contenidos muy chiquititos porque quiero que esta persona se enfoque en este tema y quiero que lo hagan un mes o en dos meses entonces es como que como le enseño Scrum a esta persona de 0 a 100 en un mes en dos meses ese es un reto como que gigante que no implica no solamente como contenidos como le llego a esta persona en el tiempo correcto sino también en qué formatos será que le enseñamos o sea es mucho más efectivo enseñarle por celular por su aplicación móvil será mucho mejor web será que creamos podcast será que creamos blogs lo hemos intentado de todo y realmente ahora mismo ves en Creana un ecosistema de formatos impresionante obviamente le seguimos apostando al formato asíncrono en video pero estamos evolucionando muchísimo y para 2022 hay unos planes impresionantes de expansión de Creana como producto hacia diferentes formatos para diferentes tipos de audiencias creería yo que son los retos más grandes en este momento super super ya estoy esperando el momento en que pueda decir Alexa ponme el curso número no me parece me parece súper chévere enséñame Scrum en cinco minutos Alexa tengo una reunión en dos minutos por favor dime que no no pero genial genial y del mismo lado y conectándolo un poco con tu experiencia Andrés de hecho tú has sido emprendedor de hecho has saltado de ayudar a potenciar a startups a ser emprendedor a ver la política y ahora otra vez a ver e invertir en startups a poder apoyarlas a potenciarlas o sea tú cómo ves que son los reales desafíos ahorita en la región para startups educativas o sea para levantar es levantar capital es solo levantar capital es generar un producto más regional ¿qué está pasando y cómo ustedes lo ven desde GSB y de partir también de toda tu experiencia es una buena pregunta y lo primero es que sigo siendo emprendedora me sigo ocupando ahí de Codiable ah entonces con la doble cara de la moneda entonces mira lo primero que te diría y creo que esto aplica a todas las startups es esta obsesión por el levantamiento de capital que no es necesario o sea tú y estoy seguro que todos los que están acá te pueden decir tú puedes conseguir plata de inversionistas o conseguir plata de clientes y al final la plata de clientes te sale a ti como emprendedor o como la persona manejando el negocio mucho más barato y la otra cosa es que tampoco necesariamente y esto es de nuevo una reflexión que creo que hoy día la puedo ver al haber estado trabajando en un fondo es las expectativas de crecimiento de un fondo de venture capital son de otro nivel del que muchas veces esperamos como emprendedores tú te puedes sentir súper feliz con decir hoy estoy vendiendo 100 mil dólares o 200 mil dólares pero hay que entender cuáles son los drivers y cuáles son los tamaños que ven estos fondos y cuáles son las tasas de crecimiento en verdad te diría entonces por ejemplo hay ciertas cosas que ya son como que ciertas expectativas que te puedes alejar un poco de esos números pero como el VC te va a comparar con cosas que ve de esa magnitud entonces por ejemplo normalmente una compañía de primer nivel ETEC llega a vender un millón de dólares dentro de los primeros dos o tres años entonces eso es algo que deberían tener presente es como que esa es la cantidad de tiempo más o menos que te puede demorar y no de TEC sino simplemente startups que tienen la capacidad de levantar financiamiento de venture capital y después de eso la expectativa es que hagan como dice en inglés que es triple triple double double entonces que pases de un millón a tres millones el siguiente año después a nueve millones y después a 18 y después a 36 entonces si no tienes esos números de crecimiento es relativamente difícil que un fondo de venture capital esté interesado en tu negocio entonces eso no necesariamente es malo el negocio que yo empecé que es codeable que es un bootcamp de programación lo hemos hecho totalmente sin financiamiento o con muy poco financiamiento y hoy día es un negocio que está cashflow positive que es nuestro segundo mes estando cashflow positive y ya tenemos ratios de crecimiento que son interesantes para venture capital pero no no fue nuestro objetivo y no fue el driver y no fue esa obsesión en buscar levantamiento de capital sino fue una obsesión en tratar de servir a nuestros clientes entonces eso es algo yo te diría que queda muy presente en Latinoamérica que es importante que tengamos en consideración de no tocar puertas que no nos van a abrir porque simplemente la velocidad de crecimiento no está ahí buenísimo buenísimo me parece súper súper chévere y creo que algo que también los animo por favor vean la recomendación de Andrés en la parte de de qué tamaño es el fondo de qué tamaño son sus tickets y hacer la matemática al final de cuentas es un vehículo financiero y tiene que haber retornos específicos y por ende lo que viene a partir del crecimiento lo que dice Andrés es súper cierto entonces siempre chequen eso por favor porque ahí vienen con que quieren hacer una nave espacial y no tenemos nada no tenemos ni estamos creciendo a la velocidad y no hay el tamaño de mercado necesario para poder llegar a ese tamaño entonces siempre tengan eso súper en cuenta y en el mismo caso y ahora dándole la vuelta a otra vez volver al tema de como fundadora y fundadores Mariana ¿cómo fue tu experiencia haciendo fundraising y haciendo crecer grants obteniendo grants en Latinoamérica siendo tú una de las pioneras en la región en hacer bootcamp en hacer algo que es un modelo que nadie conocía en el momento en el mundo está recién conociéndose y todavía buscando tener muy en cuenta las métricas de impacto ¿cómo fue eso? Sí bueno para nosotros ha sido un camino súper interesante nosotros tomamos una decisión creo que poco usual en este espacio que fue constituirnos como una non-profit como una asociación civil sin fines de lucro que fue una decisión que pensamos un montón y mucha gente todavía en el camino nos cuestiona pero creo que hoy mirando atrás honestamente sí fue la decisión que nos ha permitido mantener en el core y foco de lo que hacemos un modelo que sea accesible y que por ende pueda ayudarnos a tener un poco ese impacto que buscamos no digo que sea el único creo que depende un poco del contexto de dónde está la organización pero para nosotros cuando empezamos laboratoria de verdad poníamos los números y como dicen el Excel aguanta todo pero ni el Excel aguantaba en ese momento entonces al final nos pareció que es el camino correcto y es un camino que nos ha funcionado muy bien porque también tuvimos que ser creativos el entorno de filantropía en el Perú es muy pequeñito y en Latinoamérica también es muy limitado nosotros tomamos una decisión que creo que sí cambia un poco nuestra trayectoria que fue empezar a levantar capital filantrópico en Estados Unidos que es otra mirada otro tamaño otro contexto y eso es lo que nos ha permitido tener un flujo de partners que de manera continua apoyan digamos financieramente nuestra labor por el impacto que genera y somos ahí como les contaba bien dirigentes con cómo medimos ese impacto el año pasado sacamos un paper por ejemplo con esta metodología que habla del retorno social a la inversión no solo es el retorno económico el retorno social y la digamos por cada dólar invertido en laboratoria hay hay una recuperación a nivel de retorno a la sociedad no viene a nosotros la mayoría va a nuestras estudiantes un poquito viene a nosotros en repago pero pero es significativo el impacto ahí entonces creo que nos ha funcionado pero por eso la verdad por haber hecho el salto de Estados Unidos de hecho siempre que hablo con emprendedores sociales que tienen modelos no profit les digo por favor tienen que ir a levantar otro lugar y también la mentalidad acá tenemos que cambiarla porque cuántas organizaciones de impacto social podían crecer miles de veces más si estuviesen suficientemente bien capitalizadas para poder atraer al mejor talento experimentar proyectarse a mediano plazo entonces ese fue el camino que seguimos ahora dicho eso tenemos también nuestras métricas de revenue y si aspiramos a construir una organización que pueda ser financieramente viable de repente siempre algún pedazo de nuestros ingresos para hacer cosas nuevas dependerá de grants pero si estamos avanzando en un camino de igual sostenibilidad de nuestra operación con nuestros ingresos propios de hecho el año pasado hicimos nuestro primer spin off de un área que creamos dentro de laboratoria que estaba más orientada a corporate training un poco con esta mira de sostenibilidad se llama caudal y ahora es una empresa ya for profit vinculada a laboratoria pero independiente que ojalá sí pueda crecer con una mirada de revenue más interesante y también complementarnos pero sí creo que ha sido un camino no es el camino típico en este espacio pero a nosotros la verdad es que nos ha funcionado bien super 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 no genial y en verdad hay un montón de caminos cuando estás haciendo problemas de educación es el camino que ha tomado la laboratoria ha servido un montón el último y perdóname si no es el último acuerdo pero el último acuerdo que tuvieron con el BIT va a ayudar bastante super a hacer crecer al impacto que tienen así que genial escuchar que es posible hacerlo que es algo que creo que no todos tienen en cuenta y ahora antes de pasar ya las preguntas del público sé que me están diciendo por interno que hay un montón de preguntas así que voy a hacer una última pregunta Andrés Andrés quería preguntarte que ahorita en general educación ha cambiado bastante en estos últimos años de la pandemia mundialmente no solo en Latinoamérica qué tendencias ves desde el lado de GSB de ahora que has hecho esa investigación de educación de que estás en ecosistemas más desarrollados que tal vez tienen más hiperconectividad que tal vez la región y también en la región hay cosas que están evolucionando qué ves y qué problemas hay que están super interesantes que tal vez no se están tomando en cuenta y qué problemas ya están teniendo tal vez nuevas soluciones que están super chéveres para poder verlas para poder tomarlas como caso no sé qué has visto Sí, mira la primera tendencia que te diría que es importante que sepan todos es si bien mencionas China en un momento fue como que el lugar de ETEX eso ya terminó el gobierno ha puesto una regulación que efectivamente ha destruido casi todas las ETEX y se han ido de cara casi todos los fondos nosotros como GSB no invertíamos en China entonces eso no nos afectó pero eso ha sido una primera cosa entonces lo que ha lo que ha resultado eso es que muchos de los fondos han volteado a mirar a India y India es el nuevo lugar donde mira si quieren buscar inspiración en qué emprender yo voltearía a mirar India ahora les conté de esta empresa APNA que en 20 meses se ha vuelto un unicornio creo que ahí hay hay cosas super bacanas que están pasando nosotros como GSB estábamos super convencidos de meternos muchísimo más a India y creo que Latinoamérica de como taquito empieza a entrar te digo lo que nosotros empezamos a ver en Latinoamérica y los problemas que había a la hora de mirar ahí del lado de fondo era como que todavía da un poco de miedo de los gobiernos de evaluaciones de moneda entre otras cosas que hacen que la región no parezca tan estable pero es también un tema donde ese miedo está perdiendo un poco más al ver que otros fondos van ingresando a tu pregunta sobre como qué modelos o qué cosas se están volviendo más interesantes yo creo que K-12 nosotros cuando mirábamos en GSB lo separábamos en cuatro bloques que era uno es Early Childhood que es pre que entre a Kindergarten y al colegio después está K-12 que es de Kindergarten hasta que se gradúen del colegio después Higher Education o Educación Secundaria y finalmente Lifelong Learning y donde yo veo un montón de oportunidades súper interesantes fuera de Estados Unidos en particular es en K-12 y ya empezamos a ver y un mercado muy interesante para mirar que creo que está mucho más desarrollado que Latinoamérica y hispanohablante es Brasil si miran Brasil hay varias compañías que están haciendo cosas muy interesantes y desde hace bastante tiempo entonces ese es un sector que me parece muy interesante porque la cantidad de colegios privados está creciendo muchísimo trabajar con colegios públicos es muy difícil es algo que si un emprendedor me viene a decir estamos trabajando con colegios públicos les desearía mucha suerte no les daría plata sería muy difícil darles plata pero empiezas a ver un crecimiento muy fuerte de colegios privados en K-12 que no necesariamente te digo que sean los mejores el punto no es que son los mejores colegios muchas veces son como empresas familiares y hay muchas formas de poder ayudarlos con tecnología entonces eso es una cosa también que estamos viendo en particular en Latinoamérica en Lifelong Learning que es la última parte es el otro sector donde nosotros estamos particularmente interesados porque lo que tú ves en educación superior es que el 24% ha crecido muchísimo de 24% de matrícula de la población que podría ser al 52% pero el problema que tienes es que el 50% se gradúa entonces vas a tener un montón de una población gigante que no tiene acceso a culminar la educación superior y que igual tienes que entrenarla y después tienes un workforce o una cantidad de gente que trabaja en empresas que tienes que continuar entrenándolas y creo que por eso ves a Cristian y Alejandra que creo que las soluciones que ustedes están desarrollando están súper enfocadas en eso pero al final creo que lo que termina habiendo es que hay una cantidad enorme de problemas y está creciendo de manera súper súper rápida el último dato que les salto es nosotros teníamos mapeado que en Latinoamérica se había invertido 30 millones de dólares en Etex en el 2020 y solo hasta ahora yo ya tenía el número en 200 millones de dólares y me acabo de enterar de una ronda de inversión que es añade otros 100 millones de dólares ahí o sea ya estamos por encima de 300 millones de dólares invertidos en Etex o sea 10 veces más contra el año pasado y todavía no termina el año entonces creo que al final es un sector súper interesante para tratar de emprender y tratar de solucionar problemas reales que nos afectan a todos súper 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 por favor si alguien conoce una startup de Early Childhood me avisa soy fan de ellas pero en verdad no hay muchas así que si alguien conoce alguna por favor nos manda un mensaje por cualquier red de Utex Ventures pero súper chévere muchas gracias ahora sí le dejo el paso a Joseph Joseph ¿estás ahí? sí, sí Rodrigo muchas gracias oye súper la buena conversa como ya se anunció al inicio de la charla del día de hoy yo formo parte de COFID y junto con usted estamos trayendo este segundo evento de cinco que se van a desarrollar durante el año y qué gusto poderlo compartir con Mariana Alejandro Andrés también de igual manera con Cristian entonces me sumo también a las bienvenidas de las saludos iniciales de AIMI y espero que la estén pasando súper bien y gracias en verdad a todos los que están encendiendo su cámara y a todos los que están dejando todas sus consultas en esta parte vamos a abocarnos a resolver todas sus dudas las que nos dejaron por redes sociales a través de las historias de Instagram y también por Slido ¿de acuerdo? pero como ya me conocen yo no me quedo tranquilo solamente teniéndolo como espectadores así es que gracias Willy Nicolás César Luis Andy Indira a ellos que acaban de encender sus cámaras y les voy a pedir que puedan interactuar conmigo todos los asistentes los más de 140 que estamos conectados aquí que vamos a estar en una charla virtual vamos a participar también de ella así es que lo que les pido es lo siguiente y esto forma parte para abrir un tema que vamos a tocar junto con Alejandra y Cristian y luego posteriormente con Mariana y también con Andrés cuéntenos dentro de todos los planes educativos que han podido escuchar hasta ahora ¿cuáles consideran que van a ser los siguientes planes a futuro? tanto para Laboratoria y Creana y Colectivo 123 y también por este fondo GSB Ventures ahí les acabo de dejar algunas alternativas Kevin por el chat y les pido por favor que inunden de comentarios volvámonos tendencia en el chat de Zoom y cuéntenos cuáles todas estas estrategias ustedes creen que van a ser los próximos pasos que van a dar Mariana o Alejandra dependiendo dependiendo del enfoque que le vayan a dar cuéntenos yo los espero vamos rápidamente unos 30 segundos para esta parte y ya voy voy poniendo un poquito de contexto a Alejandra y a Cristian para que vayan calentando motores que ahora mismo vuelvo con ellos para que nos puedan comentar y sobre la base de las respuestas puedan desarrollarnos su idea y sus planes que seguramente ya los tienen ya los tienen bien mapeados le dicen muy bien nuevos modelos en educación gracias mi experiencia educativa también nuevos mercados yo que sí yo también me inclino por eso si me tuvieran que decir oye yo sé por dónde por dónde le pones esa estrategia o dónde le pones más velas creo que por ahí puede ir sí 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 voy a dejar todos sus comentarios perfecto entonces vayamos rápidamente contigo Alejandra cuéntanos cuáles son los planes educativos que tienen a futuro en Creana al corto plazo al cierre de este año y lo que se viene en el siguiente bueno es supremamente sencillo la misión de Creana para el próximo año es básicamente entrenar slash educar slash formar encuentra tu mejor verbo un millón de empresas y formar a 100 millones de personas dentro de esas empresas entonces el objetivo es llegar a 100 millones de latinoamericanos que son colaboradores a Cruz Latinoamérica en empresas latinoamericanas básicamente esa es la misión de Creana en el próximo año buenísimo Alejandra muchas gracias y seguramente vamos a ser también partícipes de ello y nos sentimos también con con la misma camiseta de Creana como yo siempre digo si fuera del Perú por ahí conocen algo del fútbol peruano es gracias a Pizarro y si conocen el tema de emprendimiento fuera de nuestro país es gracias a Creana y lo bien que nos viene representando fuera de nuestro país así es que bienvenido bienvenido y en verdad que se va a cumplir todas las metas que nos acabas de contar excelente Cristian es tu turno por favor cuéntanos bajo el mismo esquema cuáles son sus planes en lo que resta del año por favor me siento en un partido de fútbol esto como que en el spotlight creo que también son dos cosas una es salir a Latinoamérica porque como les conté el inicio colectivo básicamente en el mundo online después de este pivoteo tiene menos de dos años entonces es salir a Latinoamérica es implementar nuestra propuesta de valor educativa y lo otro es vamos a sacar una ruta con un partner que no puede spoilear todavía lamentablemente pero es es muy va a ser un partnership muy muy bonito porque va a ser centrado en Human Central Design o diseño centrado en los humanos que es es algo que a mí me apasiona de hecho es con la división de Singapur entonces vamos a hacer una alianza vamos a tener profesores que hablan inglés que hablen japonés que hablen español con traducción en vivo entonces vamos a experimentar bastantes cosas a nivel de producto que yo creo que va a ser súper emocionante y obviamente cuando salga esto público se los compartiremos para que para que los prueben ¿no? perfecto Cristian sí en verdad en verdad ahí seguramente vamos a ser los primeros seguidores como comentábamos en el primer meetup creo que siempre estamos ahí atentos a las redes sociales esperando una muy buena noticia y vemos que constantemente Latinoamérica se está sumando y está contribuyendo con que cada día exista un nuevo éxito exista una nueva inversión y si es en educación aún más porque sabemos que esto contribuye de varios puntos de vista también a todo el desarrollo de todos los países muy bien esa fue parte de la primera pregunta que pudimos elegir dentro de las historias que se dejaron en redes sociales ahora les voy a pedir la participación también de de Mariana y Andrés para lo que resta de las preguntas que nos acaban de dejar por slides ¿de acuerdo? así que vamos a ir leyendo algunas de ellas y seguramente nos van a apoyar ahí Mariana y posteriormente Andrés en poderlas responder bueno Mariana mira te voy a leer tal cual nos acaban de comentar aquí los asistentes para poder respetar las preguntas que nos acaban de dejar ¿cuál de todos los dolores aún todavía bien reflejados que no se están no se están atendiendo del todo en los temas e-learning y aparte adicional a esta pregunta ¿cuáles son los cursos que más son solicitados? Sí yo creo que los dolores a ver un área que siento que va a crecer con mucha fuerza en Latinoamérica porque creo que es una solución este dolor es es todo el tema de aprendizaje en comunidad ¿no? donde se fortalece este elemento de peer to peer ¿no? de pares y de comunidad ¿por qué? porque creo que eso es lo que nos va a ayudar es a un poco como dicen los gringos ¿no? bridge the gap ¿no? tratar de cerrar el vacío que hay hoy entre educación digamos asíncrona que tiene digamos el pro de ser súper efectiva y escalable el reto de ser suficientemente engaging ¿no? y que logre un poco esas altas tasas de realmente de culminación de programas y aprendizaje efectivo y lo que está en el otro extremo que tal vez es muy engaging ¿no? y de alto impacto a nivel del aprendizaje pero peca al no ser tan escalable ¿no? y creo que lo que está en el medio que combine un poco estos dos mundos parte mucho por esta visión de aprendizaje en comunidad ¿no? donde eso te ayuda a descentralizar un poco y a liberar un poco una cantidad de recursos de los modelos como más de acompañamiento más intenso pero sí construir ese compromiso y esa accountability que a veces le falta a lo asíncrono entonces siento que por ahí se viene un trend que ya se empieza a ver con un montón de fuerza en Estados Unidos y que estoy segura que en Latinoamérica ya está ¿no? pero solamente va a crecer y que creo que tiene el potencial de tener un impacto gigante porque esos modelos que logren aprovechar lo mejor de ambos mundos creo que son los que van a poder tener esa esa combinación ideal de escala con impacto buenísimo Mariana muchas gracias Andrés continuamos contigo y te voy a pedir por favor que nos puedas acompañar con la siguiente respuesta nos comenta Arón ¿creen que existe espacio para otra startup en el mundo ECTEC o el mercado ya está saturado o resuelto? escúchame sin duda existe existe espacio porque si no los los fondos dejaremos de trabajar en lo que hacemos todo el tiempo estamos mirando nuevas compañías y siempre hay espacio para creatividad de ver formas distintas para solucionar los problemas que existen en educación que son severos y hay miles y nada yo no veo que esto vaya a acabar nunca en realidad esto se va a seguir dando y siempre y cuando esto sea un problema que yo creo que siempre va a haber forma de mejorarlo va a seguir existiendo financiamiento que vaya hacia eso sí así es Andrés correcto creo que cuando menos nos lo imaginamos aparece una nueva startup y que nos rompe la cabeza en algún momento oye cómo se le pudo haber ocurrido esta innovación como alguien no lo ejecutó todavía y creo que por ahí más más que todo creo que estamos en un mundo en donde todos tenemos muy buenas ideas y seguramente estas ideas ya han sido pensadas también hace unos años atrás pero todavía no ha habido alguien que se ha atrevido a llevarlo a cabo y quizás cuando vemos esa explosión a través de las redes sociales seguramente se nos vienen aquellos recuerdos de que oye pucha qué bacán que lo hayan llevado a cabo qué bacán que lo hayan ejecutado es que estoy ahí con el mismo resultado que nos acabas de comentar bien acabamos esto primera ronda y igual avisarles informarles que si se quedan hasta el último les vamos a compartir los contactos de los panelistas del día de hoy seguir escuchando también las sugerencias que nos dejaron en el primer meetup nos hemos encargado de poder reunir el contacto de cada uno de ellos y colocarlos en una plataforma que al final del evento se los vamos a compartir a través del chat y de igual forma también les vamos a pasar una encuesta de satisfacción al último donde va a tener la chance de dejarnos algunos comentarios de sugerencias siempre con la finalidad de seguir mejorando estos espacios muy bien entonces Alejandra volvemos contigo y te voy a pedir que nos puedas apoyar con la siguiente pregunta ¿cuáles son los retos de la gestión educativa desde adentro en el mundo virtual? ¿qué has visto que ha costado un poquito más de todo este tema educativo virtual? Bueno un punto súper relevante es lo que nos contaba Mariana el tema de colaboración es un reto que para las ECTEC cuyo enfoque es en la sincronía es bien retador las personas siempre nos van a estar pidiendo colaboración queremos espacios donde podamos hablar con nuestros pares queremos espacios de networking queremos corregirnos el código de uno y de otro queremos corregir nuestros proyectos entre sí entonces creo que esto del aprendizaje colaborativo como decía Mariana precisamente es algo que está tomando muchísima relevancia y en lo que sí tenemos que enfocarnos ciertamente eso es como que sí el problema número uno diría yo bien muchas gracias Alejandra volvemos contigo ahora Cristian y por favor ayúdanos con lo siguiente ¿qué retos tiene colectivo 23 con los stakeholders con los que trabajan para brindar a sus profesionales una gran experiencia educativa? ya te refieres a los estudiantes todos puedes elegir si por ahí nos puedes apuntar a dos mercados para poder interpretar un poquito la pregunta que nos han dejado quizás sería bueno enfocarlo uno a nivel empresarial y a otro a los profesionales quienes están cursando dentro de algunos de los programas de colectivos ya a ver internamente creo que el reto más grande es cómo hacemos que nuestro modelo sea siempre sostenible y como creo que la última discusión que tuvimos con el directorio fue en qué vamos a invertir como decía antes porque nosotros somos un servicio entonces invertir en tecnología para nosotros no nos es muy relevante ¿no? tener un LMS o tener una plataforma donde podamos no sé transmitir desde nuestro Zoom in-house o nuestro Slack in-house no nos suma valor entonces es más hacia el contenido es más hacia el producto es más hacia cómo probamos es más hacia la gente que traemos al equipo entonces internamente ese es nuestro como que el siguiente reto es justo como dijo como ha dicho Mariana y como dijo Ale es cómo creamos este sentido de comunidad ¿no? y ya yendo a la otra parte de la pregunta es hacia afuera el reto más grande que tenemos nosotros a diferencia de los MOOCs es claro tenemos la comunidad tenemos como que claro nuestro NPS por ejemplo es súper alto porque obviamente el practitioner siempre está en la mano con el estudiante ahorita está en 70 pero hay la contraparte de si queremos trabajar con empresas con B2B y somos 100% en vivo tenemos que crear contenido sí o sí personalizado tenemos que sí o sí como que cuadrar horarios con todos los practitioners con todos los facilitadores es creo que un reto mucho más logístico porque claro se puede hacer pero ahorita el tema es el ancho de banda ¿no? y creo que eso a nosotros como alguien que como una empresa que recién está empezando quizás nos está como que nos está viendo nos está haciendo ver esta oportunidad de ya ¿cómo desde ahorita nos blindamos para más adelante cuando querramos escalar y querramos salir al resto de Latinoamérica tener una fuerza interna que realmente nos haga como que lograr ese propósito del aprendizaje en comunidad ¿no? y eso para mí es gente que realmente se comprometa con esto y y nada creo que creo que es eso sí buenísimo Cristian muchas gracias en verdad a todos los que han dejado sus consultas siempre tratamos de elegir las que tienen más likes las que han sido del gusto y coincidencia de varios de los asistentes lo que les voy a pedir ahora por favor es que podamos encender todas nuestras cámaras ¿sí? todas nuestras cámaras para poder tomar un screenshot y tener un marco súper bonito para luego poderlo postear por redes sociales y ya luego cuando cada uno de ustedes se encuentre con este marco siempre les pedimos que se puedan etiquetar y que puedan compartirlo para que también más personas se puedan sumar gracias ya veo ya los veo ya los veo César Luis Indira José Andy Jesús Ricardo Fiorella Marco Daniel Carla Yeniza Stephanie Aaron Alex Víctor Carlos Enzo tranquilos vamos a dar unos 30 segundos vamos a hacer dos tomas estamos tantos ahora en sala no me imagino como esto hubiese sido presencial luego de post pandemia seguramente todos nos nos ubicaremos en generar un marco súper bonito a nivel presencial listo ya veo que poco a poco se están tomando listo ya estamos por favor los chicos del equipo técnico de UTEC me ayudan vamos a tomar dos fotos voy a hacer el conteo Kevin te pediría que tú hagas el conteo que tienes ahí a la mano el screenshot de la foto para que nos captes a todos sonriendo dale cuéntanos entonces ya chicos sonrían van a hacer varias tomas así que sonrían largo 10 segundos en 3 2 1 una más en 3 2 1 otra más en 3 2 1 listo buenazo chicos muchísimas gracias perfecto todavía no se vayan si gustan pueden dejar su cámara prendida ahí está de paso que nos acompañamos estos últimos minutos como les dije les vamos a compartir ahora seguramente ya lo vamos a poder ver en unos segunditos por el chat una plataforma donde van a poder encontrar los contactos de los panelistas del día de hoy y por supuesto también de UTEC y de COFID así es que ahí ahora lo están colocando de forma automática guárdenlo como oro ahí lo van a tener para que ustedes puedan acceder cuando ustedes gusten y seguramente puedan escribirles puedan acercarse y pueden hacerle llegar su duda también si la tuviesen a la mano de igual forma les están ajuntando la encuesta NPS que es la de satisfacción de acuerdo donde please les ruego que puedan dejarnos todas las sugerencias créanme que siempre le echamos un ojo en equipo y siempre vemos la forma en cómo mejorar y generar espacios mucho más dinámicos como el día de hoy veo que hemos tenido una súper convocatoria a varios les ha gustado creo que ha estado como hemos estado comentando en la interna on fire todo el speech y todos los comentarios los panelistas del día de hoy así es que para eso y para cerrar con broche de oro antes de las palabras de cierre les voy a pedir a cada uno de los panelistas por favor que nos dejen un consejo dentro del rubro ECTEC y también nos den sus saludos finales y por favor siéntanse libres de también mencionarlos sus redes sociales y por donde los pueden ubicar mucho más sencillos empezamos contigo por favor Mariana ay mi consejo sería que persistan creo que aplica todos los rubros realmente no solo es para el ECTEC pero en el camino pues está lleno de retos ¿no? de altos y bajos de momentos emocionantes y otros no tanto de fallas así que nada mi consejo es que persistan ahí acompáñense porque al final vale la pena a más emprendedores seamos en este espacio mucho mejor para nuestra América Latina así que vamos para adelante con fuerza buenísimo gracias Mariana Andrés por favor tus saludos finales me sumo a exactamente lo que dice Mariana y a eso los empujaría que se manden a hacer cosas creo que ahí está la clave en empezar en que traten de sobrepasar esos obstáculos que siempre van a haber y que simplemente eso no los pare y que traten de sacar las iniciativas que tengan de la manera que puedan adelante y con eso vamos a llegar a tener más soluciones en educación para la región que tanto lo necesita gracias Andrés Alejandra también por favor bienvenida a tu saludo final bueno mi consejo sería siempre seamos curiosos siempre estamos explorando nuevas plataformas de edtech esto que nos decía Andrés de estas plataformas en India que son impresionantes o sea tienen millones de personas es impresionante por un lado como que nunca dejar de estudiar de enterarte de todas estas nuevas tecnologías y cosas que están saliendo que inevitablemente se decantan en edtech si sale la nueva versión de python la nueva versión de javascript eso inevitablemente va a caer allá entonces eso es como que un consejo por una parte y por el otro lado es también admirémonos entre las edtech de latinoamérica que creo que hemos hecho cosas impresionantes yo personalmente soy fan de mariana y laboratoria super fan y también soy o sea a pesar de que soy profe de profesión y he estado en edtech como en la parte de educación también soy full stack developer entonces también me entró esta curiosidad de que es lo que hará un un developer porque eso estaba tan en boom porque esto es tan popular ya ya sé entonces esas dos cosas excelente Alejandra y Cristian claro que sí también de tu parte por favor un saludo final ya he apuntado mis tres consejos porque a ver no solo va de crear productos o emprendimientos es también de gestionar personas eso es fundamental para el triunfo no estamos solos hay que recordar eso primero creo que es que experimenten experimenten por favor equivoquense rápido y aprendan estamos en el rubro educación tenemos que ser lifelong learner como ya dijimos segundo es ármense un equipo muy humano y que siempre piensen en el estudiante antes de cualquier métrica el estudiante tiene que estar ahí en el centro ya el NPS el completion rate etcétera vendrá pero si realmente le estamos dando esa propuesta de valor al estudiante créeme que vamos a marcar la diferencia y tercero creo que más hablando como lead es sean vulnerables simpáticos con los equipos y colaboradores eso es clave cualquier producto de educación es un producto 100% humano y eso va desde las personas que estamos adentro detrás de la cancha como tratando de que todo sea la realidad ya sea en MOOC ya sea sincrónico o ya sea cualquier modelo buenísimo gracias Mariana Andrés Alejandra Cristian ha sido un gusto en verdad poder contar con ustedes y para cerrar con broche de oro el día de hoy contamos también con Gonzalo Pizarro quien forma parte del equipo de competitividad de COFI quien nos va a dar los saludos de cierre muy bien Gonzalo lo dejo en tus manos gracias gracias josef gracias también a todos los participantes y las participantes en verdad súper súper entretenida y rica la conversación especialmente pues agradecer a Mariana Cristian Alejandra Andrés por todas las experiencias que han compartido también a UTEC por la organización coorganización de este evento creo que todos hemos aprendido algo nuevo en este espacio de poco más de una hora que hemos compartido desde COFI estamos súper súper contestos de siempre estar promoviendo estos espacios de socialización del emprendimiento y las innovaciones sobre todo acá en el en el Perú y seguir impulsando el ecosistema de emprendimiento creo que la charla ha sido súper variada desde cómo entraron al mundo de ETE cuáles fueron sus retos cómo levantar capital consejos desde inversionistas desde founders y también los consejos súper súper útiles de Cristian sobre el lado humano que nunca debemos dejar de tener al momento de hacer cualquier cosa no sólo no sólo emprendimientos o inversiones entonces de verdad les agradecemos a todos por sus preguntas por sus participaciones y esto es sólo uno de una serie de meetups que vamos a tener el próximo es sobre capital emprendedor perspectivas desde founders y desde VC investors entonces también va a estar súper interesante vamos a tener un panel de lujo como siempre tratamos que sea en los meetups los esperamos en la siguiente edición y nuevamente hago hincapié en que nos dejen sus recomendaciones en la encuesta por favor porque siempre las tomamos en cuenta justamente para tomar esos aprendizajes de cada sesión que tenemos y capitalizarlos entonces muy agradecido nuevamente y que tengan bueno un buen día buen término de día y también un buen fin de semana gracias gracias